Muy buenas y muchas gracias por seguir este tutorial de Divi en WebEmpresa. En este tutorial voy a resumiros los pasos para crear plantillas para posts con Divi. Las plantillas se crean desde el menú de opciones de Divi, generador de temas. El generador de temas dispone de un primer bloque donde pueden personalizarse la cabecera, cuerpo y pie de toda la web. Y un enlace para agregar las plantillas personalizadas que queramos. A la derecha se muestran tres botones para eliminar plantillas, ver el historial y para importar y exportar plantillas. Esto es muy útil dado que podemos utilizar plantillas realizadas en otras webs o descargadas de algún sitio donde las ofrezcan, ahorrando mucho tiempo de trabajo. En este tutorial vamos a realizar la plantilla desde cero, así que pulsaremos en el enlace Agregar nueva plantilla. El primer paso es seleccionar a qué contenido va a afectar la plantilla. Como veis se muestran casillas clasificadas por tipos de contenido, páginas, entradas, páginas de archivo, etc. En la parte superior tenemos dos pestañas, usar en y excluir de. Esto nos permite hacer una selección amplia y después excluir parte del contenido. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una plantilla para todo el blog, menos para una categoría. Marcaríamos usar en todas entradas y excluir de, entradas en específico, categorías. Como veis, algunas traducciones no son muy acertadas, pero se pueden llegar a entender. Para el ejemplo de este tutorial, yo voy a marcar todas entradas para que afecte a todas las entradas del blog. Pulsamos crear plantilla y nos aparecerá un bloque junto al global que teníamos antes. La estructura de la plantilla se compone de encabezado, cuerpo y pie de página. Normalmente el encabezado y el pie son comunes en toda la web para tener una imagen de conjunto. Y que no parezca que estás en una web diferente, por lo que estas partes no las vamos a modificar. Si ponemos el cursor encima del bloque de plantilla, nos aparece en la parte superior una serie de enlaces mediante los cuales podemos cambiar dónde se va a utilizar la plantilla, duplicarla, eliminarla o exportarla. En este caso pulsamos sobre el enlace Añadir cuerpo personalizado y nos aparecerá un selector para construirlo o añadirlo desde la biblioteca. Nosotros seleccionamos Construir cuerpo personalizado. En la siguiente pantalla nos da tres opciones. Construirla desde cero, elegir un diseño o clonar una página existente. Elegir un diseño y clonar página existente llevan a la biblioteca de Divi donde hay diseños predefinidos y páginas. Y ahí es donde podremos cargar los diseños. Si elegimos Construir desde cero, lo primero que nos pide es elegir la distribución de columnas para la primera fila. Seguimos con el título de la entrada y para ello escojo la fila de una columna. Después de elegir las columnas tendremos que elegir el módulo que vamos a utilizar. Como vamos a insertar el título elegimos un módulo de texto. Ahora vamos a insertar el título como el contenido dinámico. En el editor de texto eliminamos el texto por defecto que introduce Divi. Dentro del cuadro de edición, si nos fijamos a la derecha, aparece un enlace con unos círculos y un más. Ese botón se utiliza para insertar el contenido dinámico. Si lo pulsamos, se despliega un selector con todos los campos dinámicos que podemos utilizar. En este apartado, la traducción de Divi es muy literal del inglés, como podéis comprobar, y no llegan a entenderse del todo. Conforme vayamos utilizando algunos de los apartados, iré aclarando el significado. Por ejemplo, si seleccionamos el título de la entrada, aparece como Enviar título del archivo, que en realidad hace referencia al título de la entrada del blog. Vemos cómo ha cambiado el editor de texto mostrándonos el campo dinámico que hemos incluido. Al ser el título de la página y siguiendo las convenciones de maquetación y SEO, este debería llevar una etiqueta H1. Para ponerlo, pulsamos la rueda dentada que tiene a la izquierda. Nos mostrará los campos antes y después. Aquí podemos añadir etiquetas HTML y texto fijo, que será común en todas las entradas. Para el título, colocaremos las etiquetas de apertura y cierre H1 y guardamos. Podemos ver cómo empieza a tener forma nuestra plantilla personalizada. En cualquier momento, podemos editar las filas y los módulos para cambiar el fondo, estilos de texto y demás opciones que ofrece Divi. En estos detalles no voy a entrar en este tutorial. A continuación, voy a dividir la fila en dos columnas. En la izquierda colocaré la imagen destacada y en la derecha, información sobre la entrada y el autor. Nos colocamos sobre el título dinámico y en el rectángulo verde, pulsamos el botón Más para añadir una nueva fila. Para esta fila, escojo la primera columna de ancho 2 tercios y la segunda columna de ancho 1 tercio. Insertamos la imagen destacada, utilizaremos el módulo Imagen. Por defecto, nos aparece una imagen ya seleccionada. Lo primero que tenemos que hacer es eliminarla y entonces nos aparecerá el botón anterior para seleccionar el contenido dinámico. De los tres campos dinámicos que se pueden seleccionar, en este caso vamos a elegir Imagen Principal, que hace referencia a la imagen destacada de la entrada del post y le damos a Guardar. A continuación, añadimos otros datos de la entrada. Empezamos por la fecha de publicación, categorías y número de comentarios. Los voy a ir colocando en la columna de la derecha. Para ello, pulso el botón Más de la derecha para añadir módulos en esa columna. Selecciono el módulo Anuncio, que me permite incluir iconos. Utilizamos un módulo para cada campo y utilizaremos los campos Título, Imagen e Icono. El campo Cuerpo lo dejaremos en blanco. Para insertar la fecha de la entrada, seleccionamos como título dinámico Enviar fecha de publicación. Y en la ventana que se abre, podemos seleccionar el formato de fecha que queremos utilizar. En el apartado Imagen e Icono, marcaremos la casilla Usar icono y seleccionamos el icono que queremos utilizar. Y para que el icono se muestre a la izquierda del texto, en la pestaña Diseño e Imagen e Icono, seleccionaremos ubicación del icono a la izquierda. Repetimos este mismo proceso para insertar las categorías del blog. Y para los comentarios. En este caso, en el campo dinámico de comentarios, añadiremos después la palabra comentarios. El siguiente punto será insertar la información del autor. Introduciremos la información del autor en esta misma columna, pulsando el botón Más de la columna de la derecha. La información del autor va a llevar una imagen, el nombre y la biografía. Podríamos añadir un módulo para cada parte, pero podemos unificarlo todo con el módulo Anuncio utilizado antes. Este módulo tiene un apartado para el título, para la descripción y para la imagen. Vamos a ir introduciendo todo el contenido dinámico en cada apartado. El título va a ser el nombre del autor. Si nos colocamos sobre el campo, nos aparecerá de nuevo el icono de contenido dinámico a la derecha. Lo pulsamos y seleccionamos Enviar autor, que en realidad significa autor de la entrada. Se nos abrirá otra ventana para poder añadir contenido antes y después del nombre. En este caso, yo he añadido al principio el texto escrito por, que se mostrará siempre delante del nombre del autor. Podemos elegir el formato del nombre, donde nombre de pantalla pública, que en realidad significa nombre mostrado públicamente. Y por último, podemos activar el enlace al archivo con todas las publicaciones del autor, pulsando el botón Nombre del enlace. Una vez hecho esto, aceptamos y vamos a modificar el cuerpo. En el editor de texto, pulsamos nuevamente sobre el icono del contenido dinámico y seleccionamos Autor Bio. Aquí no es necesario hacer nada más. Por último, desplegamos el apartado Imagen e Icono, eliminamos la imagen predeterminada y pulsamos el icono de contenido dinámico. Seleccionamos la imagen del perfil de autor. Ahora seguimos con el contenido de la entrada. Para esta parte, añadimos una nueva fila de una columna. El módulo que introduciremos se llama Publicar contenido, aunque la traducción más adecuada debería ser Contenido de la entrada. Automáticamente se nos genera un contenido genérico que incluye los distintos encabezados, H2, H3, H4, H5, H6, anotaciones, listas y enlaces. Podemos personalizar el diseño de cada una de estas etiquetas y afectará a todas las entradas. Si quisiéramos hacerlo, pulsaríamos el icono con la rueda dentada de este módulo. Al pasar por encima de cada elemento, aparecerá un icono con el pincel para poderlo editar. También nos permite añadir botones para la navegación entre entradas. El módulo que utilizaremos se llama Navegación por los mensajes. Podemos personalizar el texto que se mostrará en los enlaces. Por ejemplo, si quisiéramos añadir el título de la entrada, utilizaríamos la variable %title. De esta manera, aparecerá el nombre de cada entrada en el lugar donde esté esta variable. Y para completar la plantilla nos quedan dos secciones, mostrar las entradas relacionadas y los comentarios. Vamos a ver primero cómo insertar las entradas relacionadas. Para ello, utilizaremos dos módulos, uno para el título y otro para las entradas. Para el título, añadimos un módulo de texto. El cuerpo del módulo, eliminamos el texto y añadimos nuestro título, que será Entradas relacionadas. Después, insertamos el módulo blog. Este módulo tiene muchas opciones de configuración. Para este ejemplo, voy a configurarlo para que se visualicen tres entradas en tres columnas. Las entradas a mostrar tienen que estar incluidas en la categoría de la entrada que se está visualizando. En mi caso, se pueden elegir otras opciones, pero para este ejemplo voy a utilizar esto. En el apartado Elementos, definimos qué elementos mostrar. Vamos, yo voy a elegir imagen destacada, extracto y ya está. Ahora, para ver las entradas en tres columnas, voy a tener que acceder a la pestaña de diseño y seleccionar rejilla. Y ya podemos ver cómo han aparecido las tres entradas que están relacionadas de la misma categoría en tres columnas. Además, el módulo permite personalizar la maquetación de cada entrada. Por ejemplo, redondeando esquinas o añadiendo una sombra por detrás. Por último, nos queda la sección de comentarios. Utilizaremos el módulo que se llama igual, comentarios. Este módulo se puede quedar con la configuración que viene por defecto. No hace falta tocar nada en él. Con esto, ya hemos terminado de montar la plantilla en Divi. Y pulsando el icono morado con tres puntitos que nos aparece, en el que aparecen muchas opciones, a la derecha pulsaremos el botón de guardar. Con esto, ya tendremos nuestra plantilla activada y podremos ver el resultado al momento. Si estás haciendo pruebas y no quieres que la plantilla esté activa, se pueden desactivar. Para ello, en la página principal del generador de temas, colocamos el cursor sobre la plantilla y en los enlaces que aparecen justo encima, pulsamos el de los tres puntitos en vertical. Se muestra un desplegable con varias opciones, entre ellas desactivar plantilla. De esta manera, la plantilla quedará desactivada y si no nos ponemos encima de ella, nos aparecerá un botón para volverla a activar cuando queramos. Y espero que os haya gustado el tutorial y que lo podáis seguir sin dificultad. Muchas gracias.